Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que se encuentren súper súper bien. Les cuento que hoy nos encontramos en la institución teatral más antigua, activa de toda Latinoamérica. Estamos en el Gran Teatro de La Habana. Gracias por ver el video. Este edificio como tal fue inaugurado en el año 1914, pero desde el año 1838 ya existía aquí un teatro que fue conocido como el Teatro Tacón, el cual en sus tiempos llegó a ser el teatro más grande y lujoso de todo el continente americano y tenía una capacidad para poder recibir a dos mil personas. Gracias por ver el video. 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 Bueno, este teatro, el antiguo Teatro Tacón, fue donde se creó y se aprobó por primera vez el funcionamiento del teléfono en el año 1849. Y su inventor fue el italiano Antonio Maducci, aunque luego fue sacado por el norteamericano Graham Bell. Bueno, y les cuento que estoy aquí, vine a una graduación de una escuela de ballet y entonces voy a entrar ahora, vamos a ver, el teatro está tan elegante, me encanta. Este teatro a mí siempre me encantaba, yo vine una vez cuando era más chiquita y sí me gustó cantidad y ahora que lo remodelaron, sobre el año 2013 o 2014 lo cerraron y en el 2016 lo volvieron a abrir porque lo estaban remodelando y la verdad que está súper bonito. De verdad que venir aquí, te sientes en otro lugar por completo. Bueno, y les cuento también que en este lugar fue donde se tocó por primera vez la marcha del himno gallego. Este teatro es muy emblemático aquí en La Habana, como pueden ver se encuentra al lado del Capitolio, es el teatro más famoso, se puede decir, de Cuba. Y han ocurrido muchos actos aquí, muchas personalidades han venido aquí también y bueno, era como la casa, se puede decir, de la famosa bailarina Alicia Alonso. Gracias. Y la sala, la sala donde se está haciendo el acto, donde se está haciendo la función, es la sala García Loca Cadero. Esa sala es como la sala principal de aquí del teatro, es la que más se abre al público. Pues ellos tienen otra sala, pero como que son más privadas o lo utilizan en otro tipo de eventos. Bueno, y uno de los elementos de interés es que cuando existía el teatro Tacón, había una lámpara que era conocida como la lámpara, o sea, la araña de Tacón. Y era una lámpara de vidrio hermosa que fue traída de París. Y se dice que en una noche del año 1863, la lámpara sufrió daño porque las personas como que desataron su ira por la mala calidad de una obra. Estoy caminando, como pueden ver, está lleno, padre, está lleno de gente. Me encanta este lugar, me encanta, no me canso de decirlo, es que está tan elegante, puedes venir acá y vas a pasar un rato, súper especial. No sabía ni que estaban abiertos porque bueno, con todo este lío de la pandemia, parece que habían cerrado sus puertas, pero ahora no sé, están haciendo como varios actos. He visto la cartelera y aseguro que voy a venir otro día. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Una hora y media y todo estaba tan lindo, tan elegante, tan bien organizado, tan todo perfecto, me encantó. Iba a dar como una vuelta, pero si doy la vuelta, yo no baile palé y cuando llegue se me caigo, iba a hacer algo así como... Pero no. Bueno, bueno, bueno y hasta aquí el video de hoy caballeros, hasta aquí este video. Les cuento que la pasé súper bien, no me he cansado de decirlo, les recomiendo que vengan aquí. Si tienen la oportunidad que pasen por aquí, vean una obra de las que hacen. Ya se acabó. No olviden suscribirse al canal, déjenme saber qué les pareció este teatro y nos vemos en el otro video. ¡Chao! Un regreso. 2 3 6 2 3 8 2 1 2 5 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!